Bueno, queridos leyentes del canal 2TV Andaluz y Tecnofil Producciones y a los que nos visitan por la página www.livestream.com Me encuentro en la instalación del Coliseo Héctor Daniel Luceche del municipio de Ugalagrande y en costados instantes estaré hablando con la entrenadora Mayra, es una entrenadora de la disciplina del baloncesto que nos va a hablar un poco sobre cómo arranca y sobre las expectativas que tiene para este año 2016 y sus cuatro años como entrenadora de este deporte. Cuénteme un poco sobre esta oportunidad que le brinda el gerente de la corporación, después de usted haber jugado baloncesto, en este momento va a pasar de ser jugadora a ser entrenadora de esta disciplina. Listo, pues ¿cómo empezó esta oportunidad? Una oportunidad inesperada porque en gran parte no pensaba todavía estar como tan metida en este campo deportivo y ser yo la entrenadora como tal, pero las oportunidades se dieron gracias pues al entrenador que estaba anteriormente, que era el entrenador John Jairo Villafañe, él se retiró de las instalaciones del baloncesto y me entregó la responsabilidad completamente a mí. El gerente deportivo Gustavo Santana, que fue el cual él me hizo el llamado, me dijo que si quería ser parte de este proceso y pues en estos momentos me encuentro pues ya en estas instalaciones. ¿Qué se siente? Se siente algo grandioso porque pues jugué baloncesto, sé el proceso, sé a qué quiero llegar y pues como pueden ver arrancó con todas las categorías, con bastantes niños en las instalaciones, entonces no, nada, es una felicidad súper grande porque después de ser basquetbolista y representar al municipio como tal, tanto Ugalagrande como Tuluá, como lo repito, ahora soy yo la que voy a sacar aquellos niños y voy a llevar en representación a Ugalagrande como entrenadora. ¿Cuál es la diferencia entre ser jugadora y ahora esta gran responsabilidad de ser entrenadora de este deporte? Una diferencia súper grande. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando uno es deportista, el entrenador se enfoca y sabe que es lo que tiene que manejarle a uno y uno solamente se ciñe a lo que el entrenador le dice, a sus comportamientos, disciplina, la ética, le enseña todo lo que hace parte y compone un deporte. La diferencia de ser entrenador es que ya todo lo que a ti te inculcaron lo tienes que llevar a cabo con todos estos niños, formar una disciplina, tener responsabilidades, armar planificación, armar plan, saber qué les vas a venir a enseñar a los niños, entonces hay una diferencia súper grande porque tú fuiste, o sea, yo fui una niña que fui formada y ahorita de ser formada voy a formar a niños como lo hicieron conmigo. ¿Cuál es la invitación para todos los vuelagrandenos, para que traigan a todos sus niños y de pronto una categoría mayores a esta disciplina, profe? Mi invitación es que a aquellos que estén interesados, les guste y les atraiga este deporte, recibirlos aquí en las instalaciones del Coliseo Doctor Daniel Luceche para que hagan parte de este gran proceso básquetbolístico y poder llegar y brindarles mi confianza y mi mejor trabajo para que el baloncesto siga y no caiga su proceso. Profe, ¿qué disciplinas, qué categorías maneja usted? ¿Desde los 10 años pueden traer a los niños aquí a practicar? A partir de los 5 años hasta los 15, que son la categoría formación, la categoría mini infantil y junior, esas son las categorías que se están trabajando ahora. Bueno, queridos televidentes del Canal 2 de Andaluz y del programa Nitro Sport Acción Deportiva, me encuentro aquí con estos jóvenes que practican esta hermosa disciplina del baloncesto, con la entrenadora Mayra Leandra Calderón. Como pudieron ver, tuvimos las palabras de ella y todas las proyecciones que tiene para estos años como entrenadora de esta disciplina. Y pues bueno, esperamos que hagan las cosas bien y vamos a estar pendientes de todo el proceso que ella tenga con todos estos jóvenes y en todas las categorías que maneja. A todos estos basquetbolistas les quiero hacer una invitación a todos los televidentes del Canal 2 de Andaluz y Tecnofil Producciones a que vean el programa Nitro Sport.